...de la primera parte, y Nicolás Frutos, de penal, se ponía independiente ahora, 1 a 0 arriba, lo que escojaba, Leandro Yoda, 6 minutos más tarde, independiente, se ponía arriba en el marcador, Matías Manrique, y esto ahora era 2 a 1, Yoda, sobre Agüero, el tercero para los de Abidoneda, Lucas Cusinelli, de penal, ahora hacía que los suyos estén de Agüero, y Nicolás Frutos, es el encargado de patear, convertir, marcar el... Gracias por ver el video.